Que bueno que sigue con nosotros, vamos a entrar a un tema muy padre, por ahí estamos platicando sobre el hábito de dar y por supuesto ya está aquí la sección de personalidades, está el licenciado Francisco Canales que hoy nos trae una personalidad y por supuesto la que usted tiene que conocer. Muy buenos días licenciado, como estamos, latíquenos un poquito sobre nuestra invitada. Contentos de estar aquí con ustedes en Canal 12, pues aunque un poco ya más tarde, pero feliz año a todo el auditorio, a todo el personal y bueno ahora hemos invitado al doctor Fernando González Rentería, él es un estudioso de la psicoterapia y dirige un centro de estudios humanísticos. Este segmento nos hemos significado por darle, subrayar la especialidad de ser más humanos, más humanos como pues dando, aunque sea palabras de aliento o lo que podamos darle a la comunidad, a nuestros semejantes. Y en el caso de Fernando, la institución que él dirige, tiene grupos de pasantes o de ya personas que están por recibirse de licenciados en psicología, en psicoterapia, gentes que se acercan y vemos que en Durango hay un problema. Estamos entre los 10 estados que hay más depresión, curiosamente se acentúa en las mujeres y acabamos de dejar una fecha que es diciembre, que es un encuentro de emociones. Por un lado hay mucha alegría, pero por otro lado hay muchas tristezas, ¿no? Entonces, sobre todo eso, Fernando, empiésanos a platicar cómo fue que tú tuviste la vocación por estos estudios, cómo formaste tu centro. También antes de llegar a eso fuiste supervisor de la CEP, entonces eres un experto en educación, que es algo que nos hace mucha falta siempre, las capacitaciones, el educarnos, el hacer una carrera. A ver, coméntanos, Fernando. Sí, muy buenos días a todos. De primero agradezco la invitación que se me hace a este medio de comunicación tan importante en nuestra ciudad. Y bien, licenciado, sí es una inquietud que surge de mí al salir a estudiar como becario, como un programa de becarios para maestros, y tener la oportunidad de estar primeramente en la ciudad de Morelia, Michoacán, estudiando la maestría en teoría psicoanalítica, en esta búsqueda que dice perfectamente qué es lo que pasa en el ser humano y qué es lo que tiene cada uno en su historia y por qué a veces se manejan bloqueos o estancamientos de la personalidad y el desarrollo. Toda la oportunidad de estar ahí, posteriormente en Guadalajara y en Guanajuato. Y esa trayectoria de conocer el país, fui conociendo instituciones y organizaciones que se dedican a ayudar. Y dije, bueno, ¿por qué no ahora compartir y estar en nuestra ciudad compartiendo en aquellos llamados donde haya una necesidad y donde nosotros primeramente con la formación y con la ética que por ahí se nos va inculcando en la trayectoria de la formación, pues formamos un centro aquí en la ciudad de Durango, que es el Centro Humanístico Integral. Y es impresionante porque tenemos una cantidad de 15 a 20 mil personas acompañadas, donde se le está dando, pues, un servicio de acompañamiento para el autoconocimiento, la autoayuda, lo que viene siendo esto que se llama comúnmente la autoestima, que finalmente para nosotros es un autoconocimiento y finalmente, pues, el autocuidado. Que es en lo que se batalla más, ¿no?, en la autoestima de los seres humanos, porque luego, híjole de Dios, tantos problemas y tantos miedos que de repente surgen. Pero bueno, me encantaría que nos platicara, doctor, ¿cómo recibe Durango esta propuesta? ¿Cómo se empieza a involucrar? Y, obviamente, ¿cómo se empieza a beneficiar? Sí ha sido una manera estratégica de boca en boca de recomendaciones. No ha sido a través de medios de comunicación masiva, sino aquellos que tienen la necesidad y la voluntad de conocerse y de acercarse a sí mismo, buscar a un profesional de la salud. El Centro Humanístico es un lugar donde se hace un servicio comunitario, como dijo el licenciado, con alguien que está ya de pasante en psicología o bien haciendo una maestría en psicoterapia. Hemos estado revisando la encuesta nacional de salud en las 10 principales enfermedades y hemos estado haciendo por ahí una investigación sobre ello y sobre cuáles son los factores objetivos que determinan o detonan la enfermedad. Y bueno, hemos tenido grandes satisfacciones en el tema de suicidio, en talleres, en algunas instituciones como el seguro, los hospitales, para la gente diabética, para la gente hipertensa, para la gente con depresión. Y ha sido muy gratificante. En el último taller yo decía, esto parte del dar, es pues servir. Y servir yo lo planteaba como dividir la palabra entre ser y vivir. Solamente a través del servir podemos estar diciendo estoy siendo y estoy viviendo. Ok. Me imagino que por eso se encasilló de esta forma esta personalidad, ¿no licenciado? Sí, sí, efectivamente. Yo pienso que todos los seres humanos podemos hacer las dos cosas. Es decir, ser un arquitecto, por ejemplo, un ingeniero, y servir a los albañiles como si viendo que tienen alguna problemática en causarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el albañil es la parte débil en una construcción. Pero esto se puede generalizar a los seres humanos, ¿no? Es decir, todos tenemos un patrón o un jefe, pero también tenemos subalternos. Entonces yo pienso que algo muy humano es tratar de emparejarnos y tratar que los que saben más ayuden a los que saben menos. Entonces creo que por ahí va la jugada, ¿no? Pero si eso lo llegáramos a hacer, viviríamos una sociedad mejor, viviríamos una comunidad mejor, una familia mejor, o sea, todo se mejora. ¿Cree que con esta propuesta, doctor, ese porcentaje de los 10 primeros lugares en depresión pueda dejarlo de ocupar nuestro estado de Durango? Sí, yo creo que si nos sumamos las instituciones o las organizaciones de servicio y atacamos las problemáticas sociales, sobre todo esta parte de salud, no solamente la depresión, sino también el suicidio, que también estamos por ahí con grandes cantidades, vamos logrando que el ser humano tenga un conocimiento de sí y una liberación de esa existencia en donde se encuentra estancado y que no puede salir de un ensimismamiento y buscar a su ser humano y crecer, yo creo que podemos avanzarle a dejar la problemática, no en las primeras 10 cifras, sino bajarle y bajarle. Pero esto sería una invitación a las organizaciones y a las instituciones a sumarnos a estas problemáticas. Y por ejemplo, cuando usted tiene contacto en las conferencias, ¿cómo reacciona la gente? ¿Si se va entre la ola o va en contra de la ola? Yo creo que depende, porque en el último congreso internacional que se hizo aquí en Durango, en convivencias escolares, estaba un argentino y estaba un italiano y estaba su servidor por primera vez aquí en Durango como anfitrión y no era tan fácil estar en la competitividad internacional. Y el taller, pues el taller que a mí me tocó fueron de cerca de 500 a 600 personas y lo que yo me auxilié en un auditorio muy grande fueron de 5 pasantes de la maestría en un lado y otros 5 en otro lado para hacer un contacto, porque hacer un contacto con el ser humano es moverlo. Es muy diferente a yo ser un académico y estar nada más desde la academia con conceptos a tocar al ser humano. Tocar al ser humano lo mueve en toda la parte afectiva emocional y hay una vez es una crisis emocional y por eso en los laterales acompáñenme. Si alguien se movía, que se movía, pues acompañaba al terapeuta, ¿qué era lo que estaba pasando? Es una magia impresionante manejar talleres en ese sentido. Muy bien. ¿Licenciado? Sí, bueno, efectivamente yo siento que hace muchos, muchos años, que les hablo, tal vez hace 50, 60 años, cuando alguien decía que iba a ver al psicólogo, la gente hablaba, ¿no? No, pues es que él estaba de estar medio loco eso. Y ahora yo siento que en las fábricas, en cualquier centro educativo, el psicólogo es como un doctor en medicina, es decir, porque nuestra mente de ahí se deriva todo. Entonces yo siento que la psicología es una disciplina muy vigente y que viene a resolver problemas muy fuertes, ¿verdad? Como es el suicidio, que también Durango es muy lamentable, pero hemos visto en las notas periodísticas de jóvenes de 14, 15 años, que son jóvenes adolescentes, que ya se suicidaron, irse por la puerta falsa. ¿Por qué? Porque traen una problemática desde sus familias. Entonces yo siento que la psicología es una disciplina muy actual y que está en el mundo también. Ya estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo digital, todo, pero lo humano nunca se nos va a quitar. Entonces del humano siempre tenemos que estar al pendiente. Ok. Es ahí donde entramos todos como sociedad, ¿no? De decir, ¿saben qué? Tal vez las herramientas nos las están dando, entonces tenemos que aprovecharlas de alguna forma. Sí, es muy importante en el autoconocimiento conocer la naturaleza del ser, que es justamente las herramientas que fueron dadas desde el nacimiento y desde la concepción. Venimos como seres totalitarios con una capacidad impresionante de una armonía perfecta. Los estudios de la medicina saben todos los médicos que en su formación más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas y el resto son congénitas. Entonces esta armonía que se trae se rompe a través de la existencia y a través de cómo nos vamos quedando en el camino. Y es donde entra la parte de la psicoterapia, la parte de la salud mental, a través de la psicología, del estudio de la psicología, y vamos encontrándonos y vamos a reconocer otra vez esa naturaleza que tenemos, ese potencial armónico perfecto y empezar otra vez el funcionamiento del ser y a recuperar la salud, cualquiera que sea la problemática de salud. ¿Es difícil hacerlo? Es difícil porque para poder llegar a ser un profesional de la salud desde la parte de la psicoterapia, el primero que tiene que entrar a conocerse es el terapeuta, el que está estudiando, el terapeuta. Entonces recorrer nuestro camino es duro porque vamos a ir encontrando a lo largo de la existencia dónde nos quedamos y dónde nos fuimos limitando. Y no es fácil mirarnos a nosotros mismos, el juez más crítico es nosotros mismos. El nerviosismo que pudiera tener en las cámaras no es las cámaras, sino es mi propio juez interno. Entonces eso es lo difícil. Entonces el autoconocimiento, el entrenamiento es un poco duro. De hecho no ha habido una invitación tan poco masiva para el entrenamiento porque es quién quiere conocerse y quién quiere servir. Y entonces aquellos que llegan ya con voluntad, pues aquí estamos y me voy a desnudar ante mí mismo para llegar al conocimiento de mi ser natural, para regresar a la armonía. Ya teniendo el entrenamiento y la formación con el respaldo académico que lo sustenta, entonces ya me puedo acercar al otro. Y esto es muy bonito y muy loable porque el encuentro con el otro me hace que me encuentre yo mismo. Solamente que es obvio con que ya llevo un camino más adelantado, tengo más herramientas y puedo acompañar al otro. Si yo no tengo esa experiencia de vida conmigo, del autoconocimiento y el autocuidado, es difícil que yo vaya a llegar al otro. Entonces, de esa forma es como nosotros podemos llegar a un buen hábito de vida, ¿no? Desde el punto de vista de personalidades, me imagino que por eso se hizo esta invitación, ¿no? Para transmitirle eso. Sí, así es. Y que como lo dije antaño, era dificultoso que alguien quisiera ir a ver un psicólogo. Ahora creo yo que es lo más normal, es como ir al cine, porque, es decir, nuestra mente necesita también ayuda, necesitamos tener una limpieza mental y qué mejor que el psicólogo cuando cada quien lo crea conveniente, cuando no, pues qué bueno que la gente sea estándar o sea normal. Pero si estamos nosotros en el octavo lugar con problemas de depresión, quiere decir que como sociedad no andamos bien. Entonces aquí está una manera, un grano de arena de personalidades a la población quien atraviese por eso, que ahí están los psicólogos, que ahí está la escuela del maestro, que gratuitamente los acompañan en su enfermedad a solucionárselas, o bien también en el seguro social, en el seguro popular. Ya la psicología está presente como, si fuéramos escuela, como una materia más, ¿no? En materia de salud. Ok. Pero ocupando ese lugar, menciona usted, licenciado, me encantaría que el doctor nos dijera por qué como sociedad no nos dejamos guiar, por qué nos parece de repente tan extraño adaptarnos de esa forma donde dijo el licenciado que era de antaño, porque nos... se nos dificulta el acercarnos tanto. Sí. Hay una serie de mecanismos de resistencia que se van formando a lo largo en la parte de la psique. Y esos mecanismos de resistencia hacen que se haga un tanto difícil para acercarme yo mismo. ¿Por qué? Porque este fantasma, este introyecto del qué dirán, de lo que hay atrás, del juicio que tengo a mí mismo, hace que no entre a ese servicio. Hoy en día, si es verdad lo que dice el licenciado, ya es una herramienta, la salud mental, y llega la gente ya a veces porque ve la nuñez y se mete. Yo quiero una psicoterapia, que es lo que tengo que hacer. Nosotros estamos ahí en Madero Número 100, en Tranquiles y Negrete, el Centro Humanístico, y ya a veces llega la gente porque ve el anuncio, el mecanismo de resistencia, si es un poco agachado, donde vengo a buscar ayuda, ¿qué tengo que hacer? Pero no es más que los introyectos que se fueron recibiendo a lo largo de la existencia, en ese juez castigador, o en ese juez que critica, y entonces no puedo decir porque el arquetipo este de la cultura, donde se visitaba al psicólogo como loco, entonces eso es lo primero que va a romper. Pues estoy mal, estoy mal. No estoy mal, solamente hay, probablemente hay un desorden, y la gente cuando ya no tolera ese desorden, que tiene impacto en una salud, tanto física, como una salud de carácter, entonces ya busca la ayuda, ya no puedo más. Y lo que hacemos los profesionales, cuando estamos en este entrenamiento, es un acompañamiento de alma, alma, es muy amoroso, es bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Comprender un poco, que solamente son modificaciones de nuestra vida, ¿no? Así es. Ok. Ahora, ¿qué propuesta viene para nuestro Durango, para la sociedad, para los seres humanos, que estamos allá en casita, que modifiquen ese comportamiento, que tal vez tenemos en resistencia, que mencionas en el momento? Hay un proyecto muy bonito, que yo espero que se llegue a cabo en el 2018, es una propuesta, donde ya tenemos la autorización, de la Secretaría de Educación Pública, con una clave para establecer una escuela, un colegio de nivel primaria, para empezar a la formación, del autoconocimiento y el autocuidado, desde los niños, desde la niñez, con un acompañamiento de maestros, que sean maestros, y a la vez que sean terapeutas, y solamente así podemos modificar la cultura, desde la niñez, porque hay una resistencia mayor, en la parte del adulto, y esta propuesta es, empezar a acompañarlos, desde los primeros años de vida, con un profesional, tanto en el ámbito pedagógico, como en el ámbito psicológico, psicoterapéutico, para que vaya a una cultura diferente, desde los primeros años de vida, pretendemos que este colegio, que ya está autorizado, por la Secretaría de Educación Pública, tengamos también la modalidad, de lo que es, los intercambios a Canadá, o Estados Unidos, para hacerlo también bilingüe, por ser Canadá, una de las culturas más sustentables, en el ámbito de la ecología, no nada más natural, sino también en la salud. Claro, porque siempre nos enseñan, matemáticas y español, pero nunca nos dicen, cómo elevar nuestra autoestima, ¿no? Sí, este proyecto está bonito, porque el instituto, donde va a estar el colegio, hay como algunos, alrededor de 30 pinos, y se pretende, por ejemplo, un caballete en su pinito, y que el niño empiece, a través del arte, esta parte de la manifestación, de su ser, y que no sean las matemáticas, así ortodoxas, y tradicionales, o la lengua del español, sino que sea a través del arte, para que se venga a desarrollar más, la sensibilidad, la capacidad de expresar, esta creatividad. Muy bien, pues les deseamos muchísimo éxito, y que sí se concluya, en este año 2018. Doctor, muchísimo gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Licenciado Canales, como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Igualmente, muy agradecidos. Muchas gracias. Y bueno, de esta forma, después de recibir, esta propuesta, pues vamos a chequear, con mi compañera Alejandra, que más tenemos. Muchas gracias, fíjate que ya se encuentra, con nosotros Fabián Sánchez, vamos a interpretar, unas bonitas melodías, después de la pausa, así que quédense con nosotros, esto es Hoy en Durango.